Muy bien, buenas tardes con este día radiante de sol. Sí, la verdad que una institución en nuestro país, y un aeroclub sobre todo, cumpla 75 años, sus primeros 75 años, esperemos que siga cumpliendo muchos más. Es un honor y es un orgullo para todos los que han contribuido tanto para el aeroclub y que lo han podido mantener durante tantos años. Así que nosotros estamos muy felices porque somos grandes usuarios del aeroclub, acá está nuestro avión, el avión del aéreo con el cual hicimos el curso de pilotos y nos recibimos amigos, pero muy agradecidos de tener en esquina este maravilloso lugar, muy agradecidos para todas las comisiones directivas que durante tantos años, Raúl Codazzi que fundó la Escuela de Vuelo, Juan Manuel Frati que hace muchísimos años está remando en el aéreo este parque divino con todas estas plantas exóticas y autóctonas que tenemos, y bueno, y mantener la parte de edilicia, que si bien le falta mucho, también es un enorme esfuerzo para todos los que trabajamos y los que han venido trabajando tantos años en el aéreo, y queremos seguir haciendo, construyendo la Escuela de Vuelo. Hoy tiene más de 7 alumnos, lo cual es un éxito enorme, venimos recién de Curuzú, de estar en el aeroclub de Curuzú, y la verdad que si bien a nuestro aeroclub le falta mucho todavía, pero podemos estar bien orgullosos de la institución que se ha logrado tener, gracias a tantas personas que trabajaron tantos años, y bueno, y así que muy felices de este festejo, que lo vamos a hacer el miércoles, el 20 de julio, el 75 aniversario, y la gran fiesta y el gran evento con festival aéreo, lo vamos a hacer un poco más adelante, debido a que la meteorología está muy inestable, después tuvimos un año muy difícil con las inundaciones en esquina, entonces bueno, estamos tratando entre toda la comunidad de salir de esto, y además de tener garantizado mejor el tiempo, porque hacer un evento importante y tener que suspenderlo por un tema de meteorología, también es todo una historia, ¿no? Exacto, bueno, hoy con un aeroclub muy activo, y hoy con una visita extranjera también, que creo que es muy lindo para, sobre todo para esquina también. Sí, absolutamente, estos muchachos que vienen desde Venezuela, que son aficionados al parapente, hace 10 meses que salieron de su país, con toda la complejidad que tiene Venezuela, nos contaba uno de los chicos que el día que decidieron salir, el presidente venezolano cerró la frontera con Colombia, así que tuvieron que dar vuelta e improvisar todo el viaje saliendo por Brasil, Brasil, vienen recorriendo muchos países hermanos latinoamericanos, y ya hace un tiempo que están en la Argentina, y siguen Pariguazú, y después se van al sur, y es lindísimo que hoy en esquina se pueda disfrutar de esta belleza, bueno, ahora va a salir el kit, que es el parapente, volar como si uno fuera un pájaro desde un lugar tan bajito, y con todo el aire fresco en la cara, y verlo también desde la tierra, es maravilloso, ¿no? Y si no tuviésemos esta institución, estas cosas no pasarían, acá vemos un avión muy importante, que es un taxi aéreo, que evidentemente trajo pasajeros, o sea, todo esto es posible, el avión sanitario, el taxi aéreo, los parapentes, la paella, y el evento que hicimos en Semana Santa con los paracaidistas, gracias a que existe este club. Gracias, Pia, muchísimas gracias, feliz aniversario para toda la comisión, y obviamente que lo vamos a estar acompañando el próximo viernes. Sí, los esperamos el miércoles con un asado modesto, pero bien rico, tenemos un cordero que trajimos con Nico, va a haber lechón costillar, y bueno, muchísimas gracias a ustedes, sí, sí, postres que estamos cocinando, así que bueno, gracias siempre por difundirnos, acompañarnos y por ser tan lindos amigos.